Unos 20 usuarios y usuarias de la Asociación Aura, acompañados por algunos padres y madres y voluntarios, participaron el pasado viernes en una jornada de educación ambiental en el Cerro de las Cigüeñas. Los asistentes quedaron frente al Colegio Cervantes para acoger el autobús facilitado por la Delegación Municipal de Bienestar Social, que ha colaborado con esta iniciativa, organizada a su vez por la Asociación Ecologista Anea. A la cita también se sumaron, además del presidente de Aura, Manuel Parejo, y el de Anea, José Manuel Benítez, los delegados municipales de Medio Ambiente, José Manuel Triguero, y de Bienestar Social e Igualdad, Carmen María Molina. Esta jornada de educación ambiental, realizada a propuesta de Anea, se enmarca en la programación que desde la Asociación Aura se viene desarrollando con los usuarios, que al menos dos veces al mes participan en iniciativas de diversa índole acompañados por los voluntarios. En este entorno natural protegido, los usuarios de Aura y demás asistentes recibieron información sobre la importancia de los humedales, que son espacios naturales protegidos que sirven de refugio para otros seres vivos, como aves, plantas y mamíferos. Los miembros de Anea hicieron hincapié también en lo relevante que es reciclar, para evitar la contaminación ambiental. Los participantes, a su vez, pudieron coger y contemplar diferentes flores para conocer la amplia variedad existente en el Cerro de las Cigüeñas, así como plantar árboles para favorecer la regeneración de este espacio natural. La salud cayó el chapérate.